Inspirado, el poder de una vida bien hecha, caminando por las puertas que Dios abre, los personajes de Esther y la madre Teresa. Si usted tiene una Biblia o si tiene una aplicación, abre el libro de Esther. Hemos gastado este año en todas las noches de oración y con lo difícil que ha sido este año, nosotros estamos viendo la palabra de Dios y vemos qué es una persona que nos puede inspirar en la Biblia, que nos puede mover hacia adelante, hacer lo que Dios nos ayude a hacer lo que Él nos llamó a hacer. Desde que Jesús vino y resucitó, ¿quién nos puede dar ese ejemplo de modelo? Ese personaje que nos puede enseñar a seguir en esto. Y cuando empezamos a cantar esta canción, me doy cuenta que sí, Dios es el artista, es el pintor del universo y que nosotros somos el lienzo y que Dios nos usa a nosotros. Y todos nosotros, cada uno de nosotros tiene esos momentos que Dios nos enseña y nos mueve en esa dirección que Él quiere. Pero de repente usted reconoce que Dios ha abierto una puerta a algo, a alguien, alguna experiencia nueva, una llamada que Él le hace. Y usted se echa hacia detrás o usted dice, o lo voy a hacer, sigo su voluntad, o será que me quedo en un sitio donde me siento cómodo. Y yo creo que el mundo ha estado cambiando y va a seguir cambiando y seguirá cambiando para los seguidores de Jesús que siguen a través de esa puerta. Dios cambia el mundo y cambia el mundo de las personas que deciden tomar ese paso. Cuando usted ve que esa puerta se abre, y le puedo garantizar algo, que cada vez que Dios abre una puerta, va a haber miedo, va a haber nervios, y las fuerzas del diablo van a tratar de decirte que no lo hagas. Usted lo va a hacer mal, te dice palabras negativas. Todo el diablo y las cosas de él te va a decir que no quiere que esa puerta se abra. Pero si usted camina a través de esa puerta con poder y con la presencia de Dios y que Él lo va a enseñar a hacer eso, Él va a hacer cosas maravillosas y le va a costar a usted. Va a ser difícil y a veces van a haber días donde usted va a llorar. Habrán días donde usted se va a tirar a Dios y le va a decir, no puedo hacer esto. Y Dios va a decir, sí, sí puedes. Por eso te llamé a que lo hicieras, porque estoy contigo. Cuando Moisés dice, no puedo enseñar a esta gente, Dios le dice, sí, yo soy y yo soy el Dios que está contigo. Y vamos a mirar el libro de Esther en esta llamada maravillosa que Dios le hizo. Y yo espero que usted vaya y re y lea este libro de Esther. Si usted lo lee en estas semanas, usted se da cuenta que es un libro en la Biblia donde nunca utilizan la palabra de Dios. Pero Dios está en todos lados, en toda su historia. Y su presencia está ahí con ella. Dios abrió puertas y cerró puertas, pero nunca se mencionó su nombre, el nombre de Dios. Déjeme le digo algo de la historia de Esther. Ella vivió un tiempo después del rey de Babilonia, donde él vino y destruyó Jerusalén y llevó a las personas a la prisión. Ella fue parte de esa prisión y de esos tiempos. Ella tuvo tíos y primos que vivían y amaban a Dios. Y ella amaba a Dios. Y ahora ella era una prisionera en una tierra extranjera. Ella era una extranjera en una situación difícil. Después ella se convirtió parte de un matrimonio arreglado. Lean el libro de Esther. El rey estaba obsesionado con su esposa, pero le dijo que no quería que fuera más la reina. Y él empezó a buscar por una reina nueva. Y empezó a buscar en la nación. Y Esther, por la mano de Dios, fue llevada hasta el rey. Y en aquellos tiempos, como una reina, ella no podía venir a la presencia del rey si no era invitada. Porque si ella hubiese caminado en su presencia, si era invitada, eso le podía costar la vida. Había un preceptor. Ella la podía matar. Inclusive siendo su esposa. Era un mundo diferente. Pero ella es parte de este arreglo de matrimonio. Y entonces su gente en el capítulo 3 viene. Viene al ataque de ella. Y si tú lees el libro de Esther y consigues la historia y te das cuenta de quiénes eran los enemigos de los judíos y hacen un plan para hacerle daño a la gente judía y querían que fueran destruidos y querían que se llevaran las cosas también. Pero entonces a Esther le dieron una oportunidad de entrar por una puerta. Vemos este momento donde Esther puede entrar hacia donde está el rey para defender a su gente. Pero si ella va al rey y él no levanta su cetro, le puede costar a ella la vida. Esa es una puerta a la que todos nos daría miedo caminar. Si yo trato de caminar en una puerta que me puede costar mi vida, me va a dar miedo. Pero su tío le dijo a ella, tú tienes que caminar a través de esta puerta. Le dio palabras a ellas. Quiero que vea en el capítulo 4 de Esther. Quiero compartir tres cosas que era una persona de fe y hay ejemplos de la vida moderna también y de nuestra iglesia. Y le quiero decir algo a usted. Aquí está algo de la historia de Esther. Ella recibió la sabiduría con humildad. Cuando vinieron a darle consejos, ella escuchó. Es importante cuando Dios pone personas en nuestra vida que tienen sabiduría. Y había un tiempo en la historia y lugares en el mundo donde se respeta a las personas mayores. Eso ha cambiado hoy en día y es muy triste porque así, mientras que yo sigo creciendo, quiero que las personas me escuchen. Hay sabiduría en las palabras si usted sigue caminando esta puerta. En Esther 4, 13, 14. Mandó a decirle a Esther, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Tenían un plan de destruir a los judíos y no porque estás ahí te vamos a perdonar. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Con sabiduría le dijo, Esther, quizás Dios te puso aquí por esta razón, por este momento especial, para que tú camines a través de esta puerta, para que Dios abra esta puerta para ti y que tu miedo no te deje vencer. Pero ella escuchó a la sabiduría. Aquí hay una pregunta para usted. ¿Quién en su vida habla de la sabiduría de Dios? ¿Escuchas a esas personas? ¿Usted los busca? Usted tiene personas en su vida que aman a Jesús, que saben la palabra de Dios, que usted respeta y cuando a usted le está pasando algo, usted los busca y usted les pregunta que oren por usted y ustedes comparten las opiniones y usted los escucha. Y a medida que usted va creciendo, usted va queriendo tener eso en su vida, pero es difícil conseguirlo, conseguir esa persona, pero usted siempre tiene que hacerlo. Trate de buscar personas a los que usted los pueda mirar y que pueda hablar de Dios con ellos. Esther estuvo con la perspectiva para caminar a esta puerta porque ella quería escuchar a una persona que tuviera más sabiduría que ella. Continuamos. Estaba dispuesta a correr riesgos para poder hacer lo correcto a un gran costo para ella misma inclusive. Ella estaba dispuesta a hacer esto. Ella quería tomar ese riesgo. Yo creo que cuando Dios abre una puerta, hay momentos que luce bien y hay momentos que luce mal, pero siempre le va a costar a usted algo porque aquí está la realidad. Cuando Dios abre algo y nosotros vamos a un sitio, Dios le dice, aquí está esta puerta y le dice, pare de desear lo que usted quiere, deje su atención atrás y venga, sígame. Y te digo algo, caminar con Jesús, he caminado mucho tiempo con Él y siempre está bien que nosotros vayamos por la puerta que nos abre. Y últimamente, eso es lo que funciona. No es fácil, pero siempre es lo mejor ir por esa puerta que Dios nos abre. Cada vez que he caminado por esas puertas y las he caminado, yo he tenido ese sentimiento de poder caminar y de seguir a Jesús. Escuchen a esto, Esther 513. Al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí y esperando a ver si el persector la dejaba entrar. Ella sabía la causa, ella sabía que estaba corriendo peligro. El rey estaba sentado allí en su trono real frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Aquí hay una pregunta. El rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aún cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Eso fue algo que el rey decía en aquellos tiempos. Lo que quería decir es que aquí estoy para ti. ¿Qué necesitas? Ahora ella está ahí delante del rey y pelear por su gente. Cuando usted lee el libro de Esther a través de toda esta serie de cosas y acontecimientos que pasan, ella va a pelear por su gente. pero ella lo hace de una manera increíble. Aquí está la siguiente perspectiva de lo que hizo Esther. ¿Cuál es el riesgo que Dios está llamándote a hacer y tú estás pensando el costo? Yo quiero que usted piense en su vida. Pause por un momento y diga, hay algo que Dios está abriendo, una puerta que me está abriendo, pero yo no quiero pagar el costo. Pero he tenido miedo. No quiero contar el costo que eso conlleva. Yo le pido que abra esa puerta y que vaya, así hay un costo. Porque de lo siguiente que vamos a hablar es increíble. Ella tenía un plan detallado para seguir con sus cosas, para lograr sus metas. Me gustó que cuando Esther fue al rey, ella tenía un plan complejo. Yo no puedo cubrir todo el libro de Esther porque pudiera gastar ocho semanas, pudiera tomarme mucho tiempo, pero ella le pidió al rey de tener una fiesta con las personas que ha causado todos los problemas para los judíos y el rey. Y en ese momento, en esa fiesta, ella pide tener otra fiesta. Y en ese momento, Dios hace magia y comienzan a cambiar las cosas. Usted tiene que leerlo. Le pido que lea el libro de Esther para que usted vea la mano de Dios en todas partes. Es maravilloso. Y usted va a ver la mano de Dios en toda esta historia. mire lo que pasa en el capítulo 4. Si le parece, si ella fue muy específica, deje que venga el rey con Ama para que podamos cumplir con el deseo de Esther. Tráigalo al banquete y lo podemos preparar. Fueron a brindar con vino y el rey le preguntó a Esther, dime qué deseas, te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aún cuando fuera la mitad del rey, no te lo concederé. Mi petición y mi deseo, si me ha ganado el favor de su majestad y si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, venga mañana con Ama al banquete que les voy a ofrecer y entonces le daré la respuesta. y después le responderé su pregunta. No sé qué es lo, no le voy a decir en estos momentos lo que deseo, rey, pero quiero que tengamos otro banquete mañana, algo privado, usted, yo y Aman. Entonces, ¿qué pasó? No le voy a decir porque usted debe leer el libro de Esther. Cuando Dios lo llama a caminar por las puertas, stop, the question. Si Dios abre una puerta, yo le puedo dar una sugerencia. No se sienta como que usted no lo puede hacer. Usted tiene que confiar en Dios porque si Dios lo está llamando a abrir esa puerta, sea serio, tenga intencionalidad. Si usted tiene una relación, sígalo, siga a Dios. Él le va a abrir una puerta, Él abre una puerta para mí con una mujer joven y ella se enamoró de mí. Pero cuando Dios abrió esa puerta, yo dije, ok, Dios, si esta es la puerta, yo me voy a mover con propósito. Cuando Dios abrió la puerta para que yo viniera a esta iglesia, los líderes me venían diciendo que era invitado para ser su pastor y yo sabía lo que debía de hacer pero yo seguía a Dios. Yo dije, Dios, ¿qué significa esto? Y tuve que moverme, tuve que dejar muchas cosas atrás porque yo no sabía que iba a pasar pero todas estas cosas me ayudaron y tuve mucha oración y preparación y planificar porque Dios me estaba guiando para su gloria. tómelo seriamente cuando Dios le abre una puerta, planee las cosas, entréguese a Dios, entréguese a su voluntad y usted será maravillado de todo lo que él puede hacer. Yo le voy a decir dos historias de dos personas que son parte de nuestra iglesia pero que decidieron caminar por esa puerta de Dios. Esther, ella quería tomar esa oportunidad de escuchar a Dios, de tomar el costo y cuando vino delante del rey ella tenía un plan, ella tuvo un plan maravilloso para salvar a su gente. ¿Ustedes quieren saber lo que pasó con la historia de Esther? Pues no se las voy a decir porque deben de leerla pero es maravilloso porque ustedes ven la mano de Dios en esta obra y así como seguimos inspirados para caminar con Dios y con pasión y como vemos los personajes de la Biblia, como vemos estas personas que caminan hoy en día en el mundo con Jesús. Quiero hablar de otra persona, una persona que es conocida como María Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta que está con Jesús en estos momentos, su misión era dar servicio gratuito y de todo corazón a los más pobres de los pobres con amor y con la compasión de Jesús. Con la compasión de Jesús. Tú no puedes olvidarte de su última palabra con la compasión y el amor de Jesús. Hice muchas lecturas acerca de la vida de ella pero quiero compartir unas cosas de ella, de lo que me gustó. Número uno, ella siguió la llamada de Dios para caminar por esa puerta para conseguir las personas más necesitadas y de manera gratuita desde el amor de Jesús. Esa fue su llamada. Ella comenzó en India con personas que tenían lepra y ella empezó a cuidar a una persona con una sola, empezó con una. Usted siempre comienza con una sola cosa. Eso es lo único que se puede hacer y después Dios abre las puertas para dos, tres y más pero tenía la necesidad y quería sacrificar las cosas. La madre Teresa agregó a muchas personas y habían tres cosas maravillosas que ella les pedía en su congregación para que hiciera. la castidad la castidad era número uno, la pobreza que no fueran dueños de nada y la obediencia para escuchar a Jesús y escuchar las órdenes de Jesús. Castidad, pobreza y obediencia. Claro que sí, es entregarse, eso es entregar el costo de lo que nos cuesta. Cuando usted camina con Jesús, usted tiene que estar listo para el sacrificio y después, cuando usted ve la vida de María Teresa de Calcuta, ella abrió esas puertas y usted tiene que tener fe y tiene que tener mucha creencia de que usted lo va a hacer porque Dios va a seguir abriendo puertas y otra puerta y usted no puede ver muchas puertas pero usted tiene que caminar primero la puerta número uno para que usted pueda ver todo lo que él tiene que ofrecernos. Para en ese momento cuando murió María Teresa de Calcuta, ella estableció muchas casas para las personas que morían de SIDA, para la gente pobre. Estableció también ministerios para que cuidaran a las personas con lepra. También ministraban para que ayudaran a las personas con tuberculosis. Ayudaba a las personas que no tenían que comer. Habían clínicas en carros para ayudar a las personas. Tenía orfanatos, escuelas. Todo era ordenado por las personas a las que ella había entrenado para que hicieran eso. En 1950, ella fundó las Misioneras de la Caridad que eventualmente tenían 4,500 monjas y estaban activas en 133 países. 4,500 monjas y cristianos que trabajaban en 133 países. Y ahora miren alrededor de nosotros los tractores y todo lo que nos rodea. Ella caminó a través de una puerta. La primera puerta se abrió y después de esa puerta se abrió la segunda puerta y la siguiente y la siguiente. Ella nunca supo lo que iba a pasar, pero ella tomó el costo y caminó la puerta. Y aquí está una pregunta para usted. ¿Qué puerta ha puesto Dios delante de ti? ¿Y cuál es tu siguiente paso? Y usted tiene miedo y tiene nervios porque le va a costar algo, pero usted sabe que Dios tiene una puerta ahí abierta. Usted sabe que sí, usted sabe que sí, pero Él está esperando a que usted pase por la puerta. ¿Qué lo está parando de hacer esto, de escuchar a Dios? Cuando pensaba alrededor de esto, pensaba que hay muchas personas que han sido parte de nuestra iglesia y otras personas que se han ido de la iglesia. Quiero compartir dos historias con ustedes. Una es la historia de una persona que se llama Mike. Él fue parte de nuestra iglesia por muchos años y habló en nuestras conferencias por muchos años. Y aquí está lo que él hacía. Tenía 26 años de trabajar con las leyes y también fue a la escuela militar. y también entrenó a policías y también se encargaba de un departamento criminal. En el 2018 fue parte de un departamento de los policías y querían parar el tráfico sexual. Trabajaba en la vida militar, en la vida de policía y escribió estas palabras. Este fue su momento. Volando de Los Ángeles a Monterrey, Dios me dijo que abriera una casa para las mujeres que estaban siendo abusadas y que querían escapar. Pero yo quise escuchar a la palabra de Dios y creo que Dios me va a ayudar a poder hacer esta casa una realidad. Y después aprendí de la palabra de Dios en la iglesia Shoreline y quiero ser una persona que habla para parar el tráfico humano. Después de esto empezamos a crear ministerios y creamos una organización sin fines de lucres para parar el tráfico humano. Y también Ashley es una de nuestras trabajadoras y es parte de este programa para parar el tráfico humano. Si usted quiere saber más del ministerio del tráfico humano acá en Monterrey le pido que venga a hablar con Ashley aquí en nuestra iglesia Shoreline. Hay muchas personas que no saben que hay un ministerio para ayudar a esas mujeres que han salido de esto pero sí sí lo existe y nosotros lo podemos ayudar y queremos que usted cambie y que continúe. Otra historia vamos a hablar de una persona que es parte de nuestra iglesia Jackie vamos a hablar de su historia ella es una de las personas que recibe a las personas cuando están entrando acá a nuestra iglesia pero también caminó a través de una puerta que Dios abrió en el año del año 2012 dice que Dios le pidió que abriera una puerta para abrir orfanatos en su edad y empezaron a viajar hacia allá y hacer relaciones y a través de esta experiencia y de muchos años de aprendizaje nosotros fuimos inspirados para empezar una organización sin lucros para ayudar a las personas es para ayudar a los niños vulnerables alrededor del mundo un niño a la vez ese es nuestro ministerio hoy trabajamos con un grupo de estudiantes para conseguir ayuda local para ayudar a niños en Salinas para ayudar a las familias locales que están pasando situaciones fuertes a través de esta pandemia escuche esto llamamos día uno a nuestra organización y no sabía y le puse un nombre inspirado en la madre Teresa de Calcuta yo miro a cada persona como es quiero amar a una sola persona a la vez y ayudar a una persona a la vez usted comienza empieza con una persona y a lo mejor si no hubiese escogido a esa persona yo ni siquiera hubiese escogido a las miles de personas que hemos ayudado Jackie su ministerio está acá en la iglesia pero si usted quiere saber de este ministerio ella está aquí en nuestra iglesia para ayudar ama a Jesús y cuando ella caminó en su vida vivió su vida y Dios abrió esa puerta para ella aquí hay una puerta y usted tiene que ver lo que Dios es posible de hacer nuestra oración es que cada uno de nosotros tengamos los ojos en ti como Esther y que podamos tomar el costo y que podamos caminar a través de esa puerta y ver al rey y poner nuestra vida en la línea y tomar ese costo para caminar la puerta como la madre Teresa que empezó con una persona a la vez a través de su vida y que a través a través de su vida ella inspiró a muchas personas así como Jackie también ha ayudado Señor gracias por todas estas dos mujeres que han representado estos dos ministerios en esta comunidad es nuestra oración Dios que como venimos a tu mesa y que partimos el pan y disfrutamos de tu copa y disfrutamos de tu comunión que seamos recordados que nuestra llamada para entrar a esa puerta viene de ti y que vamos a hacer algo por tu gloria que es para ayudar Señor y que no importa lo que hayamos hecho pero que es en el Cristo que vive en nosotros de quien la sangre se regó el que murió en la cruz y que se va a levantar otra vez en gloria en su poder oramos hoy que nosotros podamos caminar esa puerta y todas las puertas que ponga delante de nosotros y que escuchemos escuchemos tu voz y que tú nos entregues las direcciones en tu nombre Jesús amén para todos ustedes que están acá que nos están disfrutando en línea gracias por estar con nosotros queremos pedirle que ustedes saquen sus comuniones para hacerlo ahorita para todos los que están acá con nosotros y esperamos que ustedes han conseguido estas pequeñas tacitas donde tienen su paz y en un momento nosotros vamos a tener comunión y así como todos estamos acá reunidos si por algún momento no tiene pan para su grupo por favor levante la mano esta es la oportunidad para tomar la comunión juntos y así como entramos en nuestro en nuestro momento para escuchar la palabra de Dios porque lo que recibo de Dios te lo paso a ti el Señor Jesús en la noche que fue traicionado tomó su pan y dio las gracias lo partió se lo dio a sus discípulos diciendo es mi cuerpo que es para ti y recuerden recuerden que soy yo de la siguiente manera tomó la copa y dijo en esta copa está mi sangre haz esto cuando lo tomes y te recuerdes de mí cuando comas este pan y tomes esta copa proclamas la muerte de Dios hasta que Él regrese y así venimos a nuestra mesa juntos que seamos recordados de esta comunión que esto es algo sagrado y que es un privilegio para todos los seguidores de Jesús que así como fue cuando Dios Jesús separó los panes con los discípulos estamos aquí en este día nosotros tenemos esta misma santidad la comunidad es un acto fuerte es un acto bueno que viene junto y que vengamos con humildad por el amor de Jesús hacia nosotros que vengamos con humildad por su gracia por nosotros y por la cruz y que pensemos que la sombra de la cruz está ahí del sacrificio que Jesús hizo por nosotros cada uno de nosotros y que compartamos su sangre su cuerpo partido por ti y por mí y que vengamos con alegría sabiendo que Él está con nosotros y que Él está por nosotros y especialmente en momentos tan difíciles como los de ahora que Jesús está con nosotros y es un momento íntimo de compartir un momento íntimo de seguir a Dios y para nosotros individualmente para seguir con Jesús comunión significa seguir y continuar con Jesús y venimos a ti como un cuerpo reunidos todos acá y reunidos en línea también estaba pensando que es importante ahorita como Hacedores de Paz y que venimos hablando de que seamos Hacedores de Paz cuando recordamos lo que hizo Jesús y el poder de su muerte y su resurrección y lo que estaba hablando el Pastor Kevin que los reyes estaban diciendo que yo quiero hacer todo para ti Jesús Jesús quiso hacer todo por nosotros pero también lo hizo y Esther también tuvo esa voluntad también examinamos nuestros corazones como llamamos nuestra llamada para que nosotros podamos pasar por esa puerta como Hacedores de Paz y así como el Pastor Kevin y Sean estamos hablando de esta serie nuestra responsabilidad nuestra oportunidad para ser Hacedores de Paz que podamos tomar esos elementos hoy y finalmente en comunidad que esta llamada de venir juntos en comunidad que juntos nosotros podamos estar en un punto de paz que podamos hacer paz y que podamos considerar eso como consideramos los elementos que tomamos hoy en este momento y también como entramos en nuestro momento de comunión y miramos los elementos y si usted viene de otra iglesia o si viene de otra congregación queremos hacerlo bienvenido y hacerlo parte de esto si usted no sigue a Jesús le pedimos que agarre simplemente las cosas al lado y que mire alrededor y vea a las otras personas tomando comunión y al momento en que usted quiera hacer esto y ese día cuando usted decida ser seguidor de Jesús usted va a tomar eso con mucha apreciación el pan y el vino para todos aquellos que son padres queremos que usted hable con sus hijos acerca de la comunión a lo mejor ellos no están listos para seguir a hacer esto pero vamos a hacerlo con claridad para ellos con algo que traiga frutas que traiga cosas buenas y si todos los que están aquí o si está en su casa y si usted no tiene esta copa de comunión para todos los que si la tenemos es un paquete interesante vamos a abrirlo tome su vaso su comunión su jugo lo que tenga ábralo y lo hacemos todos juntos agarre su vaso y su copa y disfrute este momento de comunión con Jesús y agarre estos dos elementos juntos el pan su galleta o su bebida y así como reflejamos lo que significa el pan el pan que partimos hoy representa el cuerpo de Jesús su cuerpo fue partido roto por muchos años por usted y por mí cuando usted piensa el pan de Dios de Jesús significa vida lo que él ofreció para nosotros no es simplemente un pedazo de pan que fue hecho por el hombre pero representa el pan de Jesús el pan de la vida hoy así como lo partimos recuérdese que Jesús fue partido en muchas piezas su cuerpo y lo partamos juntos así como lleno esta copa representando la sangre de Jesús que lleva nuestros pecados si usted está cerca de nosotros donde quiera que usted esté o quizás en línea pero es importante la música que se siente la vibración en la bebida hay movimiento en esta en esta bebida y quiero recordarme que la vida de Jesús tiembla de frente de mí dentro de mí y es lo que yo pienso cuando yo voy a tomar esta copa esto es lo que me recuerda que él decidió tomar vivienda en mi vida así vienen abriéndose las puertas yo puedo abrirlas por su invitación pero más que esto él camina por la puerta conmigo con su presencia y me dirige yo lo invito a que usted tome su copa celebre eso celebre ese movimiento esa vibración de Jesús y permita que tomamos esto junto en celebración Señor usted nos ha llamado a ser hacedores de paz pero también nos ha llamado cuando nosotros nos abrazamos a ti cuando atendemos a tu llamado así como celebramos esta comunidad con mis hermanas y mis hermanos y dicen sí a tu invitación te damos gracias por el pan te damos gracias por el vino y participamos en esto y en esta full celebración y ahora continuamos celebrándote que sea desde nuestro corazón porque la realidad del principio de la paz trabajando en nuestra vida como hacedores de paz o individualmente y en comunidad amén amén